¡Largaron! Siempre con lucha por la vanguardia. El 2 con el 8. El 8 con el 2. A 4 lados queda el número 1. En la cuarta colocación la hace el 6. Y las competidores de la última de la tarde van a hacer el ingreso a la recta final. Último 400. Método Valdico lo están haciendo con lucha por la vanguardia. El 8 va estirando. Ventaja sobre el 2 que queda por dentro. Por el lado de la pista el 2 es el número 1. Abrió el músculo puntero es el número 6. En el fondo del lado de la atropellada. El 3 ha peleado con el 5. Último 300. Método Valdico el 8 firme en la vanguardia. Va estirando. Ventaja sobre el 6 que va en el segundo lugar. Último 150. Método Valdico siempre el 8 firme en la vanguardia. Fácil varios cuerpos. Ventaja sobre el 6 que descuenta. Último 50. Método Valdico siempre el 8 como puntero. Pocos metros. 8 con ventaja sobre el 6. Va a ser el 2, el 1, el 4, el 3, el 5. Cierra la marcha el 7 y cruzaron el disco.